La pareja anunció su primer disco conjunto durante el cierre de su más reciente gira en Londres además de dar un avance los cantantes y esposos Beyoncé y Jay Z sorprendieron al anunciar el primer disco en colaboración, lo anterior al término de su segunda presentación de su gira, On The Run 2, llevada a cabo en Londres, Inglaterra. El lanzamiento llevará por nombre Everything is Love y el primer sencillo que se desprende del álbum se titula Appesit, cuyo videoclip fue grabado en el Museo de Louvre, las primeras imágenes del mismo se proyectaron durante la presentación que sostuvieron el sábado 16 de junio en el Estado Olímpico de Londres. Se trata del primer material que la pareja lanza en conjunto, aunque ya habían compartido colaboraciones y giras previamente, antes de morir, el cantante Chris Cornell y su hija grabaron un dueto que la niña de 13 años publicó este día del padre continuar leyendo días antes. De la apertura de una exposición con 80 obras de Vansky, un hombre con capucha se robó la pieza Trolly Hunters. Continuar leyendo el cantautor español podría cancelar los cuatro últimos conciertos de su gira, lo niego todo, dependiendo de lo que su médico diga. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!